Bueno, auditorio, estamos platicando de seguridad pública y déjeme decirle que pues hay muchos factores que propician ese tipo de actividades, pero si vamos al meollo del asunto, creo que los factores sociales son los que son determinantes en esos aspectos. El pandillerismo, el consumo de drogas, el tráfico de armas, la miseria, la pobreza, la desatención precisamente a estos aspectos, al aspecto de la pobreza, el abandono institucional que ha habido hacia algunas comunidades, es lo que en algunas ocasiones propicia precisamente este factor delictivo en nuestra sociedad. Y bueno, cuando hablamos de policías, deberíamos de referirnos a policías totalmente científicos, como lo comentaba el teniente Manuel Guzmán, policías que han avanzado ya en su conocimiento, ya no es el clásico policía, el agente judicial que llegaba, golpeaba. Y me acuerdo de un chiste que por ahí decía que habían tres policías, uno de Estados Unidos, uno de España y un mexicano. El de Estados Unidos y el de España no habían sido capaces de sacarle la verdad a un conejo. Querían que delatara quién era el elefante y bueno, llega el mexicano y a punta de golpes le obliga al conejo a que se confesara elefante y así sucede. Esto es una caricatura de lo que teníamos anteriormente de nuestras policías. Hoy deben de ser policías totalmente científicas para poder atender los reclamos de la sociedad. Sí, apelamos quienes trabajamos por los derechos de las mujeres y por la seguridad de las mujeres, que los servicios policiales de las Secretarías de Seguridad Pública y de las Procuradurías tienen que ser profesionales. Y cuando hablo de profesionales es que actúen no en función de sus creencias, de que piensen que a la señora le pegaron porque pues es su marido, no, sino lo que es su responsabilidad. Por lo tanto, los policías tienen que conocer de leyes, de cómo intervenir en casos específicos, de qué hacer, de a dónde ir, a dónde canalizar a las mujeres. Requieren profesionalizarse para cumplir con su responsabilidad y dejar de actuar en base a creencias o a interpretaciones del mundo. Al final son servidores públicos y se les paga con el recurso público. Por lo tanto, tienen que estar al servicio, en este caso, en lo que a mí me toca, de las mujeres. Y quiero decir con esto, que con este equipo de actuación policial especializada, que anhelamos tener otros en las regiones, estamos dando un paso muy importante, muy importante en Oaxaca en materia de seguridad para las mujeres, porque estamos profesionalizando a los policías y a las policías para que puedan intervenir en casos de llamadas de emergencia de las mujeres. Se acabó aquel argumento de que el policía no podía intervenir porque lo acusaban de allanamiento de morada o violaba los derechos humanos del agresor. Eso se acabó. Hay jurisprudencia en la materia que pondera el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, por lo tanto, el policía puede intervenir. Pero él lo debe saber. Él debe saber que tiene todo un respaldo legal e institucional que lo respalda. Por eso yo insisto en colocar que los policías y los servicios policiales tienen que ser profesionales. Por supuesto, Teniente Manuel Guzmán, socialmente tenemos una base totalmente deteriorada, una base en la que es necesaria la recomposición del tejido social. Pero esto no se va a lograr si no hay la participación también de las propias autoridades para ir erradicando, para ir haciendo a un lado todos estos vínculos con grupos delictivos, todas estas relaciones de corrupción que parece ser, nacen cada día más. Este asunto del estado de Guerrero, Teniente, lo platicábamos antes de entrar a este programa, ha ido destapando infinidad de asuntos podridos, abren una fosa y encuentran otra y otra y otra y cientos y cientos de cadáveres cada vez más en el país, Teniente Manuel Guzmán. Yo no sé en qué momento ni cuándo México va a lograr su paso a estabilidad en materia de seguridad pública. Sin embargo, es necesario que las propias autoridades tomen ya medidas urgentes. De lo contrario, hay muchos especialistas que ven en este tema ya una posibilidad de un estallido social muy fuerte, incluso armado. Mira, una de las mejores formas de atacar la delincuencia es abatiendo la pobreza. Y eso está mucho muy complicado. Entonces, la instancia más inmediata que hay para contener o para reducir la incidencia electiva son las corporaciones policiacas. A estas les ha faltado mucha capacitación. Hay que depurar los cuerpos policiacos. Ese control e inconfianza se debe aplicar, pero de manera justa. La mayoría de los policías vienen del campo. Son gente humilde. Gente que entraron a las corporaciones policiacas para satisfacer necesidades primarias de guanecerse, cobijarse, alimentarse. Llegan ahí y encuentran un escenario de trabajo, pero sus jefes no se han preocupado por capacitarlos y por perfeccionarlos. Y ¿sabes qué? Tampoco se han preocupado para incentivar en ellos ese sentido de pertenencia que les genere una lealtad institucional. Si se logra eso, el policía va a saber diferenciar en lo que es su trabajo honesto y leal a lo que es la corrupción. El policía que se corrompa, que no se vaya a la calle, que se vaya a la cárcel, pero con decisión. Y el policía que sobresalga, que lo estimulen. Pero si no tiene, si está tratado de manera salarial muy injusta, si no tiene prestaciones que le ayuden a resolver sus problemas existenciales, va a buscar salidas. Y desgraciadamente es la corrupción y hasta la muerte que les cuesta por ese motivo. Entonces, creo yo que las corporaciones policiacas ahorita, con las inversiones millonarias que ha hecho la sociedad. O sea, aquí hay confusión. Todos los funcionarios públicos son empleados de la sociedad. Pero a veces se nos presentan como otra cosa. La sociedad les paga y les paga bien. Entonces tienen que ofrecerle buenos resultados. En cuestiones de seguridad pública, hablamos de inversiones millonarias y los resultados son inseguridad, inseguridad e inseguridad. Y sabes qué? Esas inversiones millonarias se ha privilegiado la tecnología, que no estoy en contra de ello, pero atrás de un monitor está un policía. Una patrulla la maneja un policía. Un arma la acciona un policía. La radiocomunicación la opera un policía. Y se ha invertido tanto en esa tecnología que han reprimido el factor humano que es el policía. O sea, hablan de equipo sofisticado y le pagan una miseria al policía. Ahí hay incongruencia. Ahí no hay visión. A pesar de que se han anunciado inversiones millonarias en este rubro, en el rubro de la seguridad pública. Eso me hace recordar los temas de seguridad, de guerras, por ejemplo, en Estados Unidos. Es increíble que cada cambio de administración en este país se generen nuevas expectativas de guerra con la intención precisamente de cubrir estas necesidades de gastar dinero en cuestiones armamentistas. Lo mismo está pasando en México. Se están destinando cantidades millonarias, pero no se ve en el trabajo. No se ve reflejado en una tarea en donde la gente pueda tener la seguridad de salir a la calle y decir, bueno, han disminuido los secuestros, han disminuido los asesinatos, han disminuido los robos. Por el contrario, tenemos situaciones cada vez más preocupantes. El asunto de esta niña en cinco señores, ya lo comentaba usted, teniente, para robarle un teléfono celular. Aquí hablamos también de la pérdida de valores, licenciada. ¿Dónde han quedado estos valores por parte de la sociedad? Quiero hacer referencia a una película que se me viene a la memoria, Scarface, cara cortada. No sé si la llegaron a ver en alguna ocasión. Habla de un individuo, un sujeto que logra escalar una posición importante dentro de un grupo delictivo, pero que tiene una intención muy clara por los valores dentro de... A pesar de ser delincuentes, conservan precisamente algunos valores no escritos, ¿verdad? Dentro de la delincuencia. Dentro de la sociedad, esos valores se han perdido, licenciada. Vemos cada vez delitos más fuertes, más atroces. Vemos una descomposición muy, muy fuerte. ¿Dónde han quedado estos valores? ¿Cómo poder retomarlos? Pues mira, yo quisiera decirte que las mujeres hemos avanzado hacia cambiar el mundo sin usar un solo tiro. O sea, las mujeres quienes trabajamos damos la vida. O sea, nosotras somos dadoras de vida. Entonces también somos las cuidadoras de la vida. Y no es que se hayan... que hayamos perdido nosotras los valores. Más bien hay como una equivocación en la orientación de ciertas políticas públicas a nivel mundial, no solo a nivel nacional, que ha ponderado resolver la consecuencia. La violencia, estas formas distintas de violencia son la consecuencia de la pobreza y son la consecuencia de la desigualdad. Yo lo que creo es que vivimos en una sociedad que no ha centrado su atención en resolver los factores que originan la desigualdad. Y nosotras decimos, las razones de género originan la desigualdad. Por lo tanto, hay que invertir ahí, no solo tiempo, esfuerzo, sino también dinero. Si en vez de comprar estas cantidades de armas, que se compran, se le dieran becas a las niñas indígenas para que fueran a estudiar, seguramente ellas no serían víctimas de violencia ni potenciales víctimas de abuso sexual. Teniente, tenemos un minuto para concluir el programa. Bueno, pues hablar de seguridad pública es una inmensidad, pero fíjate que este tema de las mujeres relacionadas con la seguridad, yo creo que México va a cambiar el día en que las mujeres nos gobiernen. ¿Por qué? Porque la mujer, desde mi punto de vista, reúne características de mayor honestidad, de mayor compromiso. La mujer le da vida y le da sentido a la vida. Entonces yo creo que es un factor principalísimo dentro de la sociedad. Y a la mujer hay que cuidar. Y yo terminaría diciendo y recomendando que hay una trilogía para podernos cuidar. seguridad, desconfianza y reacción. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Un análisis individual, familiar que nos permita estar alertas y estar pendientes de nuestro entorno. En la medida que mejoremos la seguridad de nuestro entorno, se mejorará la seguridad en nuestra cuadra, en nuestra manzana, en nuestra ciudad, en nuestro estado y en nuestro país. Entonces, independientemente de que el carácter y el pulso para conducir un país o un estado es necesario, se necesita rigidez en la aplicación de la ley. Vuelvo a repetir, eso no es represión. Respeto las manifestaciones. Yo participé en manifestaciones a pesar de ser militares. Lo respeto totalmente. Lo que es inconcebible es que se atente en contra de la seguridad física y patrimonial de quienes nada tienen que ver ahí. Por supuesto. Ese es el problema. Eso es lo que molesta a unos y, bueno, justifican a otros. Me parece que estamos en esa situación y, bueno, pues estamos a tus olas. Teniente, vamos a darle lectura rápidamente a algunos mensajes que nos han llegado a través del 205-6300. Dice un saludo al Teniente Guzmán y comentar que sin duda es y será el mejor secretario de Seguridad que ha habido. Más del 80% de los policías estamos con él atentamente, René Cortés Díaz. Dice el señor Hernández, dice, mi teniente se le extraña mucho en la corporación. Usted ha sido el mejor. Hay más mensajes del auditorio. Aquí nos dicen, felicitaciones al Teniente Manuel Guzmán. Muy claros planteamientos sobre seguridad. Otro comentario nos dice, ¿qué pasó con la obra discográfica de Víctor Martínez que promueve la no violencia a las mujeres? Son más de 700 discos desaparecidos. Esta es una pregunta para nuestra invitada. Y, lógicamente, dice otro mensaje, es tiempo de orar por el rescate de nuestro país y sociedad, pero para lograrlo también necesitamos la decidida participación de quienes nos representan como autoridades, basta de corrupción y complicidad criminal. Auditorio, hemos llegado al fin de este programa. Los invito para que el próximo viernes, el próximo miércoles, perdón, nos demos cita, 12 horas del día, canal 143 de Cable. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Licenciada Anabel, Teniente Manuel Guzmán, muchísimas gracias. Nos vemos miércoles, 12 horas del día, canal 143. ¡Gracias!